Chupapi muñeño Chupapi muñeño Chupapi muñeño muñeño Chupapi muñeño 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 Está bien chilo El Oni-chan El Chicken Attack Como amo ese audio Me sorprende que el primer audio que le han puesto 100 bits Es el audio del Del John Cena y no el Chicken Attack Le digo, me sorprende Que no hayan usado los 100 bits Para poner el Chicken Attack El Chicken Attack es God Lo voy a poner gratis Porque A ver, pues ya Ya no, mucho juego Vamos a ver No sé, es que tengo nervios Tengo nervios A ver Va, va, va Tanto pedo para que al final Voy a usar Geopiro otra vez Es que Tienes gripa Geopiro Este No sé Tu hijo Hace berrinche Si quieres callarlo Geopiro Este Que te queda mejor El vestido rosa O el vestido morado Geopiro Aquí voy a cambiarlo Para ver si me salen Las flotas No Era la X No la Y No la Y Ah Este Ah Es que es una buena mano Está mal Bueno Error mío Está bien Ok, vamos a ver Qué pasa Tantantantantan Vamos Coloco un Timmy En modo defensa Ok Vamos Cuatro ¿En cuántas rondas, eh? Ah No Si es cierto Este Este está bien fácil Ya me acordé Ya me acordé Porque está bien pelada Nomás tenemos que ganar Ni siquiera Ni siquiera importa ¿En cuántas rondas? No Este Está bien fácil Chicos ¿Por qué están de La gente que me estuvo En fase No Que los dos Los serios Con Los dos Los serios Sube vida Total Los serios Ya me acordé Que aquí ni siquiera Aquí se pueden morir Todos Y las rondas son De hasta 10 No, ya Papita Chupapi Muñeño Ejeje Vámonos No, ya se acabó Esta partida Súper rápido Bueno Es más No es más O sea Voy a ponerme Lo más difícil A mí De mí para mí Vamos a ver Si puedo pasármelo En cinco rondas O sea No me lo está pidiendo Nadie Pero yo por Por mis Por mis Huebingos Vamos a ver Si me lo paso En cinco rondas Para que sea Un reto De verdad A ver Catedral de Favonios Yo creo que de aquí Me van a atacar Ah no No pueden atacarme Me pongo la pizza Solo por mamón Sí Objetivo no valioso ¿Por qué no? ¿Por qué no es válido? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué o qué? Ah ok Es que Digo Comidita china Chinese food Pura comida God Comida Al estilo BTS BTS a la parrilla Todo bien Todo bien Ahorita Ahorita Ya que le Aparto la madre Lo zen y allá Le damos Aquí estábamos Sí Yo creo que le Ah ok ¿Por qué no? Porque tengo escudos ¿Por qué? Ah ok Porque tengo ocho de vida O sea O sea Tiene que hacerme daño Para Ok O sea Técnicamente Vamos a desperdiciar dos ¿O no? A ver Si no puedo Colocarme Ah ok Miren aquí está Pues esa Que ahorita Que me va Me da un escopitajo Acá el El Alvin Me ha hecho Es una escopita Dijo Una Ah no me hizo daño Bueno Se echó a perder La catedral de Favoños Técnicamente Está bien Tenemos biblioteca No tenemos biblioteca No hombre Con una biblioteca Uh Speedrun Se acaba Uh Le vamos a dar con la ulti Le vamos a dejar como 20 mil de vida 7 Ok Vamos Si es que Es que yo decía Está difícil El dolo serio Yo me decía No pues que Es que cuando lo vi Dije 46 de vida En 5 rondas Dije No Vete a la roña No O sea Solamente Tenemos que matarlos Y ya Modo Tranky Vale Una nalgada A la bestia Que si me la van a partir Bien rico Ok Voy a Esquipear una Voy a Voy a cambiar A declarar Y fin de la roña Se me olvida Que Que si hago eso Ya se acabo Si no hago ninguna acción Pues es que iba así Se lo ponía a Bennett Es que no podía hacerle nada No Ni modo Ah mira Tiene escudo Tiene escudo El papi Yo creo que va a estar Más difícil Los duelos serios Pero con personajes Porque como me dijo El Gil Los La inteligencia De los Personajes Es Mejor Entonces Ahí si se va a ver Una diferencia Aquí No le voy a ver Tanta Bueno Le puedo poner aquí Los taquitos Y damos como 20 golpes Yo creo Bueno Pero es que si me cambio Nobel Se me hace que ni siquiera Vamos a llegar con Nobel La verdad Bueno Aquí ya no hay daño geo ¿No? Ya no hay daño geo No tenemos una grulla Pues si ¿Juegas en Xbox? Jejeje No Juego en PC Shadow King Juego en PC Con control de Xbox Me compré Una PC Y un control Para jugar Genshin TSG Jeje Para eso ¿Qué harías? Creo que si la rompo Escudo Si dice Menos uno La rana La rana Más rana A ver Voy a irse Colocando aquí A Noel Esta cosa Para cuando se vengan Los meros ataques Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Voy a ver Si en la siguiente Si en la siguiente ronda Se vuelve a poner La pasiva de encantamiento Germada Si sí Pues está bastante pro Pero según yo No A ver Pues bueno Vámonos Hacia un Basiquito ¿No? Es que menos O sea Siento que está demasiado fácil Y eso me preocupa Que lo sienta demasiado fácil Creo que voy a hacer Lo siguiente Coloco una grulla Hago este Ataque No Hago este ataque Le rompo escudo Cambio a Noel Activo un escudo Bueno Me va a llegar la Ok Uno Ya está Oh Nice Dos Pues ya está Me pongo la pizza Activo escudo Y rompo el escudo De este men Y ahorita le pongo La Noel Saco la O no O sea Me puedo dar mi A lo bestia Que bueno que tengo escudos Tres Épico Ni lo sentí Lo sentí como si fuera un básico Ok Ah y luego ahorita Me voy a acuerdar con la pizzita Ajá Uno de la pizzita Y otro de la iglesia de Favonios Chécate Como Como si no hubiera pasado nada Me regreso a diez Uno Y dos Ahí está Y estos wey Me van a escupir como Tres Treinta veces Parece niño con neumonía Van a escupirme A lo bruto Ah era Me dejaron el tres igual No tengo la biblioteca todavía No tengo la biblioteca Bueno Igual puedo poner a Catherine Me puedo Sí, sí Voy a hacer eso Voy a colocar a Catherine Este Me cambio a Bennett Saco las dos monas Y De ahí la ultimate Sí Entonces cambio Este dado Y dejo estos O sea aquí tengo dos dados Para una mona Y aquí dejo dos de Pyro Así ya tengo asegurado A las dos monas Y el intercambio Ok Eso ya es Psicología avanzada Chicos Ok Usamos los dos dados Indiferentes Chequense este Ultra Hack Mona Mona Ultimate Y ya Pues Me Nomás que resista Épale Dos golpes de uno ¿Cómo es eso? ¡Hala! Es que Ojalá Bestia ¡Ay no! Los escupitajos Me van a dejar como en cuatro de vida La bestia Ah Ok Coración Coración Manejar con seis Ok Está bien Está bien Y luego Ok Biblioteca Biblioteca Ya era hora Tremenda biblioteca peorra Y la ronda cinco La ronda cinco No creo que la vaya a hacer Pero El kill tipo Tú no eres mi héroe Si no me la paso En cinco rondas Nah No creo que se pueda Ocupo cuatro dados Simplemente Para Para el Tremendo Aventura Visión de aventura O sea O sea Nomás para eso Ocupo Y ya De aquí ya Este Cambio a Noel Tremendos Acá Ya cuando ya llega con Noel Ya se acabó Un Vaporizadito Riquillo Oh Ey Está parre La La animación de Bennett Me gusta Ahora sí que estoy en aprietos Oh la bestia Me va a sacar la última De veinte mil De Ah ok Tuvo pidad Pues realmente Si se muere Bennett Ya realmente No No importa Que se muera Que se muera Que se muera Aquí ya voy a cambiar A la grulla Si Voy a cambiarla Si Si No 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 Grulla No grulla No grulla Si Convertí la grulla Convertí la grulla No puedo Ah Lo hice mal Perdónenme gente No sé por qué Pensé que tenía Un Omnidad Hoy dije Ah pues ya está Le ponemos la Clemora a Noel Pues ya Le atacamos Con un Basiquito No Pero se va a consumir Basico de la Noel No Bueno no importa Ya Que le saque la Ulti El gargajo De la Esta Del águila Se va a morir Se va a morir Seis Y luego El escopitajo Siete Ya nomás Este Llegamos con Noel Y Y ya Yo creo que ya Ahora si Después de Noel Ya Que tiene Primero la ardilla No Bueno Ey Tranquilo Bueno Puedo haber cambiado Al Y ya La ronda Ya cambié Aquí con Noel Pero pues ya Ni modo Si Me descuide Lo siento Ni modo Gil No pude No pude En Cinco rondas Te fallé Nah Pues que también Mira Que adquierda Si De dados Como quieren Que juegue Con esta mano Que cambio Ah Es que Todo el mundo Puedo hacerlo ¿Verdad? Porque Pues yo creo que voy a Consumir dos dados Indefinidos Con la Escuché Que con el juego De cartas Puedes ganar 600 Proto Sería que Jorge Lo reiniciará Cada cierto Tiempo Así como El abismo No Yo creo que Van a ser Simplemente Como los niveles De De cuando Teníamos el Rango de aventura ¿Saben como? O sea Sería como Que Ah Subir los 60 niveles De rango de aventura Lo pasas Ah Miren Hay 10 niveles Extra Pero de cartas Lo que Si creo No creo que Se reinicie Pero Como les digo Que van a aparecer Dos cartas Nuevas Muy probablemente Van a aparecer Nuevos desafíos Entonces A lo mejor A lo mejor Eso si no es un leak Es Teoría mía Pero puede que a lo mejor Este Pues nada O sea A lo mejor Podría ser que aumenten Más niveles Del juego Del juego de cartas Algo así Ok Voy a ponerle La Claymore Si La Claymore Ok Hacemos 4 Me curo Saco escudo Me protejo Si 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 Vamos a hacer eso De todos De todos modos No creo sacar La ultimate Mejor me protejo Tu turno Pues lo que puedo hacer Es cambiar aquí Al este Porquí Al porquíño Si Para que lo maten Y ya A mi no Él se proteja Saco la ultimate Y me lo Si Me lo rompo A ver Me quedan Quedan 3 Ataques O sea Voy a arriesgarme Con la Kokomi Ok Pues como ya Realmente Las rondas no importan Voy a cambiar A este men Bueno No Si Si Vamos a cambiar Voy a Pues ya So No más Que resista Soporte Y la ultimate Ah Miren Básico Épico No Pues ya Ah Ok Si Están los escopitajos Pues ya No más Que me salgan Unos dados Muy pésimos Si Puede pasar Bueno Tres dados Está bien Aquí Ya no es daño Geo Entonces 5 No Mejor cambio Aquí a Noel Colocamos Dado Colocamos Taquito La otita No Ah Esta Ahí vamos Ok Que estalizado Tenemos un escudo Y ya Empezamos Aquí Con los Un Los Un dados Va a sacar La última De que la va a sacar La va a sacar Ahí De todos modos No me va a matar Con escudo Y luego aparte Uno No manches No me Épico Eje Eje Pues se acabó Adiós Sostenida Ok Ya pasamos El primer Tabernario Está bien A ver Vamos a jugar El Permagot Es Es modo Prueba Ok Todavía no Literal Me lo acabo De inventar La composición La veo buena Pero Nada como Probarlo Siento que Este es También como Para Alargar Las partidas O sea Como que Este es De aguante No se Como que Se tiene que Terminar Rápido Pero Muchas Cositas A ver Nunca usaba Este deck No se Que lo ideal Para iniciar Yo solo se Que voy a Poner aquí A A Sin issue De hecho Ya quería Un team Permafrost Pero La pensaba Mucho De hecho Inicialmente Quería Mi Permafrost Quería Que fuera Ayaka Ganjo Y Mona Pero creo Que esta Composición Está Mejor Lo único Que si Le veo El defecto Pues es Que te pide Mucha Recarga De energía Pero yo Creo que Ya cuando Logre Ser cometido Pues Termina Siendo Fácil Ok El básico Es Elemental Es Físico No Porque no Podemos Tener de agua A ver Una Paimon Paimon Ah Ok Y Y Y Y Leven Ah Ok Solo es Para Y Y Esta Carta Si Se La Puedo Poner Al Momento O sea Creo Que Dice Ah O sea Creo Que es Permanente Ok A ver Ten Ah Es Como Un Artefacto Equipamiento Ok O sea Ella No Ocupa Artefactos Ese Es Su Artefacto Oh Epico Y es Instantáneo Wow Epico No Ya Yo Puro Team Permagod Ahora Ya Ya No No Murió Ahora Sigue Ayaka Y Todo Pues nada No 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 hay Bruya Este Y luego Quería Quería Mojarlos Pero Voy a Intercambiarlo No 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 importa Este 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 Teo Voy a Mojarlo Y Quiero Mi Escudo Epico A la Beste De que me sirve El escudo Si este Me pega Como Como Toro Encelo Que pedo Con este Mono Esta bien Puerco Ya Se acabó La partida Gente A ver No entiendo De que me sirve El escudo Si todos Modos Me Me Rompe Y me Pega Tres No entiendo Nada Exiliado Exiliado Vamos Dice Uy Los querías Mojar Si Bueno Yo ya no Ocupaba Agua No lo Pensé Bien Es que Cada vez La pienso Más Las cosas Que hago O sea Como que Entre que es Bueno Pero como Que no Y aquí Le coloco Bueno Primero Vamos a ver Si sobrevives A ver Te mojo Dos No Es que Neta De que sirve El escudo De que me Proteges Hijo Ah O sea Si el daño Aumenta De tres Puntos Se mitiga Un punto O sea No es un escudo Como tal O sea Si te hace un daño Mayor a tres Ah Pues te resta uno O sea No es escudo Así Escudo Escudo No pues Si se muere Voy a dejarle El legado Voy a usar este Bueno Si Fefeo la flauta A ver Singshu Mójalo Y ahora Y ahora si Voy a cambiar A A Shongyun Y comenzamos Comenzamos Ay no más Pero no me muera No me mates No me mates No pues ya aguanto Aquí no más Habrá que ver La posición O sea Si Si Shongyun O Ayaka ¿Cuál Estaba mejor Si yo Ok Primero Kokomi Por dos duraciones Vamos a estar Haciendo congelado Ok A ver Espada 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 Ey mis espadas Ey mis espadas Espadas ¿Dónde están espadas? Oh épico Ahora los taquitos No Está bien No Está bien No Calma Kona Paciencia Paciencia No se transfiere El daño Entonces Protege A mi No Hoy ya tengo A Singshu Hay que proteger A Singshu A ver A ver A ver Shongyun Shongyun Épico Épico Está dando frutos Está dando frutos Flurece Mi chiquibito Ay no Ok 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 No tiene No tiene No tiene dos cargas No tiene dos cargas Oh la piste ¿Te imaginas Congelar Todos en la misma? El peligro Se acerca Tiene que a mente Y dice Wey te voy a violar Ah Oh la piste No hombre Ahorita Voy a cambiar A mi ayakita Uff Ah bueno Ya no no ocupo La carta No Son tres rondas La espada Está súper chila Voy a poner La biblioteca Ahora sí Mira ahí está El Chang El noveno A ver Épico Unos taquitos ¿O qué? De hecho De artefactos Yo creo que le voy a Ah es que no puedo Colocar de artefactos Se me olvida Pues puedo ponerle La espada El sacrificio Para que consuma Menos dados Y ya se apega más Este usa menos dados Si es como Si es como que Con el taquito Nos vamos Lo que me da miedo Es que me la mate A ver si le coloco El taquito Puedo hacer Tres ataques Ok Pero también Puedo morir No quiero morir A ver si todo salga bien Le voy a soltar Tres ataques Y ya saco la ultimate Y todo acá A ver Órale 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 Es como Es como Es como El Geopiro Pero Órale 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 Toma Zorra Es como Es como El Team Geopiro Fusionado Con el Electro Pyro O sea Tiene Este tiene El potencial De 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 Shenling Pero no está Pedorro Y Y esto es como Tipo Noel y Benet No sé O sea Ella es como Si fuera La Noel Es como Que Y luego Este wey Es como El Acorazado Pero saca Siete ataques Es como Que se Es amarronada Ahí está Toma Y ya en la que Sigue Saco La No Pues no Me puedo curar De hecho Creo que Me debía Debería haber Esperado Porque este wey Va a sacar La ultimate Ahorita Voy a ver Si puedo Sacarle La ultimate Al Ah Mira Esta No me dejó Ver Tu personaje Inflinge Daño Más dos O sea Es como Un Es como Si fueran Dos de Pyro Está muy Raro Pero O sea Me encanta Me asusta Pero me gusta A ver Uno de agüita Por si Por si acaso Ahí está Ay no Ay no Debe Ah ok A ver Si con la última Y no te mata Yo me encargo De que te mate Ok A ver Ahora si te mueres Épico Épico Un nugget Para mi Ayaka Comemos este Porque ya tenemos El par Y ahí está Oh 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 Y luego aparte Crea una invocación Que Que Es perfecto Me encanta Como la niña Que asco Me encanta A ver Si hago un básico Ya se acabó Ya se acabó Ok Entonces Cambio 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 Listo Según yo Hago Hago Crio A ver Daño físico Y que paso Con la carta Bueno Esa carta Tiene Embollimiento Ah ok Osea Cuando se le embulle Cuando logra la embollición Hace más daño Pero ya no la tenemos Ya se acabó Igual Congelado Y luego aquí Va a ser una espiral Osea Pega Un chorro Pega Cuatro puntos Y luego Crea una invocación Wow Creo que ya sabemos Cuál es el 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 meta Escúpele Escúpele Vámonos Épico Y eso que es un deck nuevo Bueno Siguiente Oh la dama El espejo Oh Y luego con el permagot Ni se va a mover Uh A ver Un timi A la bestia Que se embullan en hidro Que se embullan en hidro A ver Voy a escoger A Shongyun Solo para ver Si se Si se hacen de hidro Ah y aquí lo malo Aquí creo que no va a funcionar Porque Lo que puedo andar cambiando Y estas viejas Lo que hacen es que te Te aumentan la cantidad De dados Para cambiar No me No me acordaba A ver Mira que trampos Ya vienen con artefactos Ya vienen con artefactos Que Que asco Ok Coloco esta A ver La ventaja La ventaja de los tabernarios Es que no te pide Como tal Ronda Solamente Pásatelo Técnicamente Aquí creo que voy a soltar Un básico Y luego ya Un mojado Porque ahorita No creo que me hagan algo Esperemos que no Cuanto quitan Por cierto Tres Tres Cinco Si voy a soltar Primero el básico Porque Recordemos que El escudo de Singshu Realmente no es un escudo Solamente Si el daño Es superior a Ajá Eso Ahorita me hubiera quitado Tres también Entonces Ahora si voy a usar este Ahora si Mira De todos modos Me va a quitar tres Tres Bueno Dos No sé Ahora no sé Por qué le hizo menos Todavía me falta entenderle Llevo dos partidas Tampoco Vamos a emocionarnos O sea No puedo saberlo todo Desde el inicio Pues saco la última ¿Y cuánto ocupo? No me dice Tres dados Ok Tres dados De agua Bueno Pues todos Aquí un tip Que yo uso Es que Por ejemplo Si aquí Ya tengo Tres dados Lo que hago Es cambiar Todos estos Para ver si me salen Ya puro de crío ¿Saben cómo? Es como una tirada De dados Un poquito más avanzada Porque Recuerdan que antes Lo que hacía era Este Dejar un dado Crío Un dado Hidro Y lo que saliera ¿No? Luego dijimos Ah si es Shongyun Pues este ¿Qué? Todos de hidro Pero lo que puse a pensar Es como que realmente Te pones a ver Cuántos dados ocupas Y por ejemplo Si aquí voy a cambiar A Shongyun Y ahora que me estás pidiendo Más dados De hecho Pues ¿Qué ocupo para la ultimate? Tres dados de agua Ok Entonces Pues cambio estos Saco la ultimate Y Y esperemos Si sale aquí Algo de crío Pues un Omnidado Está bien Igual se recuperó Lea Agua Ok Ok Aquí voy a colocar Catherine Porque si voy a cambiar Ok Espadas Mojo Y cambiamos a Aquí a A Shongyun Dos dados Bueno Primero lo curo Ajá Lo curo Ahora si Cambio Y Recibimos Algún ataque Tenemos el escudo De Ah si También El escudo Se transfiere Está muy padre Y ahora Cuando haga los elementales Pues congelado Congelado Comienza la masacre Ok Mira Aquí hay un Un noveno Y luego Va a salir una carta Y un Timmy Ok Vamos Ok Pues aquí es puro crío No vamos a utilizar Ahorita Aquí ahora si Puro dado crío Porque ya no vamos a utilizar A A Shongyun No ya Para que sales Dijo Ahí te ocupaba Una ronda antes Bueno A ver Bueno voy a colocar Esta una vez Saco aquí La La elemental Ah Le pude haber puesto El instructor Con el instructor Hubiera generado Un dado extra Y me servía Para cambiar A Allá ¿Saben cómo? Si se la pongo ahorita Pues ya en el caso Pues bueno Voy a atacarla Y voy a congelarla A ver A ver cómo me va Se va a cambiar Ah ok Ok Ah ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Cambio Ah pues cambio Y ya Si me saca El ataque La última Lo que quieran Ya Uno Este es el momento No No Qué fuerza Nada pero ya en las partidas Oh Hola Conar Feliz casi navidad Feliz casi navidad Janton Qué mala Mala suerte Muy bien Yo creo que aquí Se ocupa Más comida O sea El día Que está bien Lo que veo Es que falta Mucha comida Y escudos Usted lo vamos a cambiar ¿Qué? Que anda con el gato Ah Pues voy a colocarle Bueno no Todo bien Todo bien Otro tiene el noveno Igual yo creo que Si lo voy a pasar A ver Aquí muy probablemente Me vayan a matar a Yaka Bueno igual voy a ponerme A Shongyun Speedbron de De volver Regalos ahorita De todos modos Me va a matar Me va a hacer un básico Miau ¿Eh? Ya llora llora Que me mate Que me mate Tres Pues si Este No quiero ir bien con el Shongyun Me cae bien Miau ¿Queriste que la vino de ayer? Si Literal hago Ah pues con las pruebas Spamon Oye espera Las Spamon te dan No No te las intercambian No ya me Ya me he asustado Dije Las Spamon te dan Omnidados Pero no Te los intercambian Ahí está Pasamos la doncella Facilito A lo que yo vi Ocupamos comida Ok El acorazado Permagot Ok Puede ser Geopiro O es este Es como Hayas Un equipo Muy cómodo Al 24 Pues si Nomás es derrotarlo No No tiene mucho Siste Creo yo Dice Oh ya Es que no Tenía mucho tiempo Casi Solo he entrado Por diarias Y gastar resina Yo estoy Algo así Como al revés Como las Como las cartas Yo Yo me la paso Jugando cartas Y hasta la noche Me doy cuenta Y digo Ay las diarias Ay la resina Y ahí te andaré Haciendo la última hora Ok Esta primero Es cierto Un crío Ok Bueno ahora si Yo creo que me voy a poner Un Un lotito Para protegerme Ataco El me ataca Luego aplico El escudo Ahora si Está bien Bueno al menos El golpe fuerte Ya lo recibí Pues aquí me va a quitar Como Ajá Dos O algo así Pues acabo Ya en la que sigue Ya lo mato Bueno No lo mato Pero O sea Ustedes me entienden Ya cambio de personaje Etcétera Dice Sigo sin sacar El sed De toma Y se dejarás Para última hora Tal vez Tal vez Tal vez Que hay una grulla Sigue 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 Esperado Ay no manches No me acuerdo De la última Ah No Cinco Bueno El Siongion Siempre es el chivo Expeatorio Así que está bien Y si lo congelo ¿Qué pasa? ¿Quién procede? Se le acaba el torno Creo que sí Creo que le bloquea Los tornos Qué chilo No pues ya Se acabó Tu turno El permagot Es Definitivo Inténtenlo Yoymiya Es como el Flutti Fantástico Cuando lo pruebas Ya no lo puedes dejar Dice Yo creo que Teniendo un Tartal ya Bien armado No vale La pena Tirar Por Ayato No ¿Qué estás diciendo? No No Ah Que cuando la cambio Tiene la La emullición Ok Yo creo que voy a colocar Esta Voy a cambiar Aquí Ah No le he puesto Esta cosa Ya no me acuerdo Ni qué hacía Pero sé que Se la tengo que poner Ah Ok Creo Daño más uno Sí 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 puedo Sí cierto Acordé que el básico Es de hielo Ah Ok A ver Voy a sacar una Kokomi A ver qué sale Típico Ahora sí Un congelado Uff Técnicamente es como el Pyron Ah La que sigue Es la ulti Y luego va a venir Cargado No Espero en la siguiente Partida No me la No me la Esnuke Me va a quitar Como Como 7 O 6 Algo así Si no No Pues si me mata Seguimos con Chongyun Y le saco Las espadas Y a ver Quién mata A quién Y no tengo Al Chang El noveno No me ha salido ¿Verdad? Ay Dios Ay Dios Ajá A ver ¿No se congela O qué Y las espadas Y las espadas Y las espadas ¿Para cuándo hijo? ¿Cuándo pensaba sacarlas? A ver Esto es lo que Pasa por estar distra El humilde Le dicen El básico Genera Genera crío ¿Por qué? ¿Por qué hago crío? Ah Porque ya tiene aquí El crío Me dicen El IQ de 5 El IQ de 5 mil A ver Bueno Primero una papita Para calmar el hambre A ver No No estoy Entendiendo A ver Voy a darle El básico Y me acabo De cuenta Que ya no puedo Pegarle Ok Se congela Oh Ey Con esto Le quitas Las oportun Ey Es que está muy padre Porque le quitas La oportunidad De atacar Los tabernarios Por eso Por eso Esta composición Siento que está muy buena Para los monstruos Este es como Counter de monstruos Bueno Es que Bueno Con NPC de monstruos Porque con personas No Bueno Me le coloco este No Realmente no puedo hacer Nada más que curarme Ahí está Ahí está Se cura Se cura Me curo Y me queda una espada Y luego le pongo El espiral Ese Del 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 Crio Y le doy una Ultimate Y se acabó Yo creo que si juego Los duelos Tabernarios Normales Con este equipo Yo creo que Me lo acabo Súper rápido Ah Ok Bueno Tú no es rival Ok Va 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 Saca tu rival Ok Con ese si lo mata Con ese no lo mato Con ese casi lo mato La grulla ni lo ocupo Porque de todos modos Me voy a morir Ah ok Si si Aquí ejemplo Con exigencia elemental Hielo En esta ronda Tu personaje actual Tiene combate Inflige daño Más Ah Pensé que tenía La La imbuición De De crío Entonces ¿Cómo funciona esto? Inflige 5 Punto De Ok Duración de rondas Dos Y por qué no me duró Dos rondas Pues no sé Ah Puedo ponerme los taquitos Bueno si me muero Le pongo los taquitos Al simsiu Caterine Pues no lo ocupo Ya se murió Ahí está Hielo Y las espadas Yo no sé Qué onda Espada 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 Esta Listo Con dos sobrevivientes Está bien A ver A ver Voy a dejar la Paimon Si me sale Una mano O Bueno Sí Está bien Está bien Yo me preocupa Distraerte un poco A estos diarias Es que yo Cuando empiezo algo Hasta que no lo termine O sea Literal Yo soy el que Empieza algo Y lo termina O sea Si no No puedo estar Tranquilo Entonces Hasta que no No lo mate O sea Yo sé que con este equipo Sí se hace Nomás que como han visto Me salen dados Bien pedorros O sea Empiezo con un mazo Muy feo Yo creo que aquí La clave es O unos taquitos O la Paimon Bueno taquitos y Paimon La mano El exiliado está muy bien Esta mano está muy buena Yo creo que a lo mejor Con esta partida Si la Si la hago Yo le digo A ver A ver Básico Ok Ok Aquí simplemente Voy a agarrar uno Para soltar Otro básico Y como Y como ya se acabó Voy a sacar La La ultimate Yo creo que Ya le voy a ponerle El Acabé Voy a ponerle La La El exiliado Los cura Los dos Se muere Empezó con Bennett Y ya Le sigo aquí Con Con Noel Si juego bien Mis cartas Dice Las Y el Paramétrico El transmutador No sé Ese No me cae Eso antes Ni lo usaba Pero es útil Yo el tiempo lo usé Pero me gustó Tener mejor Este Dos de Timmy Y el Iven Ok Vamos con exiliado Mira casi lo Ulteo A ver Se aguanta Un poquito más Aquí Recarga energía Para todos Y si resiste Si logra resistir Y hacer otra Ultimate Nos va a recargar Vamos con Bennett Luego Noel Uh Eso si sería Una porquería A ver Vamos a ver Si se puede Oh mira No Esta mano Si está buena Si le sale esta mano Bueno O parecida Ya pueden Ya pueden Hacerlo No Si está muy bien Luego aquí va A ver Creo que si alcanzo Para otra O al menos Si no cambia Que yo digo Que si va a cambiar Pero Si no Pues Bueno Ahí está Aquí hay otra Mana de Bennett Tenemos la La biblioteca De pavoños Se cangieron Ay Yo me imaginé Que ya me la había tomado Si tomé ¿No? Bueno tomé Pero creo que no dice El ruido Bueno aquí voy a utilizar Esta Y ya Si se me muere Utilizo los dados Para Bennett Para ¿A dónde se fue la luz? A ver Elemental Muy probablemente Me lo va a matar Recuérdeme Que tengo que cambiar Ok Ok Me alcanza Para otro ataque Uh Ya Ya Muy Y no Ya Y no Que buena onda Que buena onda Ya no Se acabó Esta partida La voy a guardar Bueno si Voy a subir Todos los tabernarios Ok Ok Voy a poner a Bennett Es bastante complicado Siempre tener que Decir entre estos dos Ah no no Ok Entrando a la partida Este va a sacar La ultimate Va a quedar Devin y Bennett Probablemente muera Pero si lo hubiera Cometido sacar La ultimate Ya con eso Bueno primero que nada Ok Si ok Bennett Bennett Con que resista Con que resista Ok voy a poner La La favonius Épico Un dadito Y ya Si ya en la que sigue Voy a tratar de conseguir Cuatro a dos Pyro Ah no Ajá El ataque Y luego El Ah caray Aguu Esper follow A ver Ay 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 El El Nijimonji O como se llama Ay no Ay no Me tiemblan las manos Me salió lo mismo Una unidad Ok Bueno Ok primero Catedral Vamos a ocupar Que Bennett Aguante Y Aguante Porque Ok Bennett Recibe Recibe la ulti Y ahorita Vemos Ahorita vamos a cambiar A Noel Estaba esperando este momento No Ahí te va Cuatro Y tres O sea no es cuatro Es cuatro y tres Ok Le queda un ataque O sea con ese ataque Me lo va a matar Entonces yo voy a cambiar a Noel A ver A ver Uno y uno Ok Ah dos ataques Ah no menos mal Ok Va a ser Uno y uno Dos Ah ok No no es cierto Va a quedarse en cuatro Cuatro Ah y luego este como es Torbellino Uno y uno No pues Está bien Está bien Y no hay comida No hay comida Ok Prioridades Eh Ya tenemos a Catherine Vamos a irnos con Bennett Que salgan Cuatro dados Pyro Cuatro dados Pyro Es todo lo que le estoy pidiendo Cuatro dados Pyro Épico Ok Ok Hay que pensarlo Ok Con Ok a ver Catherine Bennett Ulti Ok ya Si matan a Bennett Ya no pasa nada Ya tengo aquí a A Noel Que 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 Vener Le A la vez Ven Ay no Y ya cargó Las ultias Ya cargó La ultia otra vez Es como que Wey Estoy trabajando En algo aquí No O sea Pado Pado Te pido Ok Ok Un Timmy Una Pymon Si resisto Con Timmy Me va a dar Muchos dados Pero yo ocupo Vida No dados Yo ocupo vida No No te pases De lanza No Está tremendo Esto es como Juega Al casino Está arreglado Pero Y si Mete la postura A One Shoot Así tienes healing extra Ay Diosito No sé Máteme Máteme Porque Me muero Timmy Ni de pedo Vamos a ver Ok Pymon Zico Cinco Cinco Y me curo Cinco Y me curo Toma Mojigata Oh Lo vencio Ah Uno Épico Épico Se resiste Se resiste Se hace Se hace Si se hace Nikola Ultimate Lo Foma Dios A ver Ven 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 Ok Vamos a usar Esta Vamos a usar Aquí La grulla Ok Otro escudo Le pegamos Cuatro Vamos Vamos Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer Imposible Me la pelas Ay Si se va a hacer Si se va a hacer Y luego Escopitajo Épico Ay Ay Osito Está ahí Un perro Esta partida Partida del siglo A ver No Es que Tres Si aguanta Si la última De Bennett No Se me acabó La última De Bennett A ver A ver Chicos Ya casi Ya casi Solo te pido Un dado Geo No me das Nada 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 Ok 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 Está mejorando Pero tiene Los tacos No Si pero Es que Ah La bestia Ok Yo creo que Cinco Ok Yo creo que Ok 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 Cálmate Vamos a calmarnos Ok Si uso Esta Ok Voy a cambiar Esta Voy a cambiar La del Timmy O sea Ya está Ya en la última Partida A ver Déjenme pensar Bien Ok Si me alcanza Escudo Ok Escudo 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 Recibo Ay No lo puedo creer No lo puedo creer A ver Hay que Hay que pensar En En A ver Piensen en Poderes de anime Este Frases épicas Como que Genji Dama Migate No Bokui No sé Shidori Rasengan A ver Si me sale A ver Espérame Voy a Voy a probar mi garganta Porque esto lo quiero gozar O sea Ya se acabó A ver A ver Excalibur 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 Ok Excalibur Agüeo 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 Se Épico El El Inde ¿Cómo se dice? El indestructible Bennett realmente no aporta nada Entonces Ah mira el transmutador Empiezo con Bennett Lo Lo matan Y luego aquí Sin shuja Le pongo Le pongo La gorra Y está creando dados Y pasamos con Acá esta Yemilla Y así A nivel 85 Ok Aquí a Bennett Lo que le quiera quitar Que le quite A ver Bueno Ya que si tenemos tres dados aquí Aquí creo que ya se ha molido Bennett Voy a cambiar a Sing shu Ah mi turno Ah mira Que cosas No Lo saco la ultimate Ey de hecho me va a servir la ultimate A ver La ultimate O la Una elemental Elemental La ultimate me va a aumentar el ataque Bueno ya parece entonces ya se va a morir Pero Pues si le baja la vida A Sing shu O alguien Se cura y le pega Ok Ok Quiero ver si puedo sacar el ultimate de Bennett Voy a confiar mis instintos A ver Ultimate Hay un buffo Si me Ah mira Bueno Si ya No lo soporté Tranquilo amigo Tenía que pasar Aquí pongo a Timmy Que lo voy a guardar Aquí ahorita voy a atacar normal Y en la que sigue Voy a sacar las espadas Y todo Ok Seguimos Seguimos Como que dices Que nivel 85 No No entiendo Eh Del Hearthstone O de aquí Como O como O como que te refieres con 85 Tu 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 Ayuda Esto no es un meme A ver Órale Bueno Si se niveles Esa es la carta Ah se puede ver Donde se ven Puntas O sea Aglomeradas Que no sabía que se podía ver eso Ah ya tengo el instructor ¿Verdad? Épico Vamos Ah ok No tengo el ultimo Ok Ahí está Bennett si sirvió de algo Vamos Vamos Enxiu Ey wey Que Ay no es cierto No vuelvo a jugar En control Neta Ese sistema automático Es una Pues Ya valió Ni modo Timmy A ver que Todo depende De ti Timmy Voy a terminar la partida Primero yo Eso me va a dar Cierta ventaja Pues Aquí Que Vuelta Que Consecu Hasta que se muera De todos modos No me sirve nada Este Cambiarlo Y así Ok Que Con cuidadito Paemon Ok Yo creo que Voy a irme por el Básico Me va a quedar Una espada Pero para Cuando se muera A Yoimilla Le va a quedar Una espada Ok Aquí ya va Depender De muchas Cosas Épico Eh Ya Ya Uff Ok Ok Puro pyro Es lo que No tenemos La La biblioteca No la tenemos Entonces es como Que Ok Voy a colocarle Este Chéquense Que Aquí puedo Picar 7 Creo que Si Quiero ver Eso Si me la Según yo Va a ser Así Me curo 1 Eh Ok Se moja Ataca Otra Saxifraga 5 Me curo Mira Ocaso A punto De Perder Y no Ya perdí O no Si ya perdí Exactito Voy a Me va a curar Y Y ya Me va a hacer Aquí 7 Y me va a matar Como siempre Según yo La partida Yo no la Yo no la Terminé La terminó Entonces creo que Se acabó Yo también Ya estaba Emocionado Pero Si Voy a empezar Ah Yo empiezo No No lo voy a matar Ah Pero le tiro Un básico Y creo que Puedo sobrevivir A ver Vamos a hacerle 3 Me curo 1 No tiene Ulti No tiene Ulti No 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 porque Aquí voy a hacerle 3 Me curo Me va a atacar 2 veces Y ya me va A terminar Ah 2 2 Ah Bueno Voy a terminar La partida Primero Si me ataca Y sobrevivo Uy Por uno Si lo voy a pasar No No Manches Quiero llorar No Ok Ok Impulso De idiotez Afuera Taxifrag Epico Papus Lo terminamos Terminados Todos los duelos Tabernarios Serios Ah Este ya voy a poner Dormir en paz Ya chicos Me jubilo de Genshin Totalmente Oficialmente Puedo decir Que me la pela El abismo Y Ay Mi espalda Ay Ya está bien Entomida Te quiero amiga Pórtate bien Mi diabla Bueno Pues vámonos A dormir Bueno Me voy a estirar Ok Me voy a estirar Coco No No Es que Hasta ahorita Se me fue la adrenalina Y ya se me entomé Por la espalda Bueno Mientras me des Beso Y me digas Que una idea Está bien Va Pero bueno chicos Buenas noches Feliz navidad Pásensela bien Con sus hijos Con sus novias Novios Perros Gatos Abuelos Con quien Quieran mucho Bye Tudum 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 Gracias.